que por qué la gente es tan mala con los pobres bebés los abandona y no sé por qué son así los abandonan los pobres bebés porque la verdad ellos no tienen la culpa pobrecitos y no mucho emplearla y ahora podemos buscar a los bebés que van a ser buscadores tenemos que ir por un lado y vamos a pillar textiles y coronitas para leer esto a la parte que es como de basura que ya también dejan muchos bebés y en un cine van a dejar un bebé es en serio no la gente yo llegara a ellos hermanita mira ya toca limpiar muy bien y porque me dices hermana si nunca hemos sido hermanos la verdad sí pegué este bebé con mi hermana sí pero no somos yo tengo tu hermano bebé y tú yo también pero no sé en dónde mi mamá lo abandonó yo tampoco cuando yo llegué hola niñas hola señora hola vengo a adoptar niñito bueno a adoptar no a llevármelos a un poco y quieren venir conmigo sí pero de eso después vamos a gracias señora y los quiero a cazar bueno ahora vamos a tu punto a la comida que toca buscar unos bebés que me dijeron que ya los abandono me dijeron no sé si es verdad pero me dijeron y después me dijeron que en el cine y que después vayan ponerme para que se quiera ver la verdad yo no veo ningún bebé niñas me avisaron si veo un bebé sí señora mira ya hay uno abandonado señora eso es un bebé no 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 ninguna es mi hijo yo soy solamente estoy ok ok aprovecho y abandono al niño niña si claro yo soy abandonada y nadie me quiere adoptar lleva necesito alguna mano bueno agarra la cosa de esa niña por favor espere acá hay un otro niño que niño cuando nací está ya la comida me llaman segunda parte amigos me adoptan lo vamos a llevar un recurso vamos para la segunda parte por favor y abiertos disfrúen y luego abiertos y luego